Fue presentada una nueva edición de la Expo Misiones, que tendrá lugar desde el 20 hasta el 24 de septiembre en el campo de exposición Nemesio Vargas, en el distrito de San Ignacio. Estamos muy esperanzados, tenemos una muy buena cantidad de animales inscriptos que van a venir a competir, alrededor de 500 animales de bozal en las diferentes razas y especies, bovinas, equinas y bovinas. Y alrededor de 60 expositores. Creo que es una cantidad importante para hacer la segunda edición después de 20 años. ¿La fecha en qué se va a realizar? Va del 20 al 24 de septiembre, comienza el miércoles 20 y finaliza el domingo 24. ¿En cuánto recenso? De miércoles a viernes, 10 mil guaraníes y sábado y domingo, 20 mil guaraníes. ¿Qué se busca con esta nueva edición de la Expo Misiones? No, con esta nueva edición, yo creo que el año pasado se ha demostrado que el productor misionero y productor del sur no está escatimando en gastar por genética. Los precios obtenidos principalmente en la raza Barangu fueron por encima del promedio país, lo que se pagó acá en Misiones. Y creo que el productor está haciendo un esfuerzo muy importante para llevar genética de punta a sus campos. Y uno de los objetivos primordiales de esta época es eso, dar la posibilidad al productor del sur, al que no llega hasta la capital. Entonces, nosotros traemos acá genética de primera para que tenga la posibilidad de llevar a sus campos. Por su parte, el titular de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti, señaló que la Expo Misiones es una muestra de que, a pesar de los problemas, en el Paraguay también hay alegría. Estamos contentos porque después de 20 años, el año pasado se hizo la Expo Misiones y este año vemos que tiene mucho mayor brillo, mucho mayor alegría y va a tener un éxito muy grande. Pese a que, como lo dije recién también, en el sur estamos muy contentos y con mucha alegría y en el norte estamos con un secuestro que realmente nos preocupa y debemos solidarizarlo. Pero la vida es así, hay que seguir adelante, no tenemos que dejar nuestros hogares, tenemos que seguir peleando y también solidarizarnos y ayudarle a todos los colonos y a todas las personas que de una u otra forma sufren los flagelos de este grupo de delincuentes. ¿Hay seguridad, presidente? ¿Le preocupa a la Asociación Rural del Paraguay? A la Asociación Rural del Paraguay de esta administración siempre le preocupó la seguridad del país y siempre aclaramos que no es la seguridad del ganadero ni de los animales, nos preocupa la seguridad del país, nos preocupa los motochorros, nos preocupa este flagelo que tenemos en el norte, todos los tipos de delitos, porque yo creo que el Paraguay es de todo y para todo y juntos tenemos que tener un país en paz y un país de progreso. Sobre la labor que viene realizando la Fuerza de Tarea Conjunta, según Villasanti, la principal preocupación es la falta de resultado. En una palabra te voy a resumir, resultado. ¿Hay resultado, presidente? Ese es el problema, por eso te digo, ¿qué le faltaría? Resultado. ¿Verdad? Tendríamos que tener una reacción mucho más rápida, mucho más acorde al mundo en que vivimos, no puede ser que después de tres horas lleguen estas fuerzas de seguridad al lugar donde se le secuestra a una persona. Estuvimos con el presidente, lo notamos muy preocupados y yo creo que se van a mejorar las cosas. Vamos a seguir confiando en nuestras instituciones, es la obligación de todo paraguayo de bien, vamos a seguir apoyando los trabajos que se están haciendo de una forma u otra, pero se está haciendo y vamos a ver qué pasa con el correr de los días. En este momento todos estamos dolidos por este secuestro, ¿verdad? Lo tenemos que superar. Finalmente, Villasanti habló de la situación de la ganadería, donde destacó los años de trabajo y las grandes inversiones en el sector. La situación de la ganadería de hoy día está pujante, es una ganadería que viene con 40 años de trabajo, inversiones multimillonarias y gracias a esas grandes inversiones que se hicieron, nosotros hemos llegado a los mercados más sofisticados y los mercados más exigentes. Creo que la ganadería está muy bien, estamos ingresando al país alrededor de 1.400 millones de dólares en divisas, estamos dando trabajo a 350 mil personas y directa e indirectamente de la ganadería viven un millón de personas. Hay 158 mil productores, de los cuales 85 mil son pequeños productores, tenemos un proyecto para los pequeños productores que vamos a hacer un lanzamiento oportunamente en la Asociación Rural del Paraguay en Asunción, para que todo el mundo se acople de una forma u otra a esta asociación que tanto beneficio y tanto patriotismo transmite día a día en este Nuestro Paraguay Querido. Gracias.